El cariñosito de Sallán, Néstor Osorio, Pagueler Pagueler, Gregorio Santos y los cariñosos del escenario. ¡Pura jarana, pura jarana! ¡Pura barranditas! ¡Vilco Récord! ¿Cuántas veces yo te he dicho que te quiero con el alma? ¿Cuántas veces yo te he robado? No me dejes vida mía. Mira lo que hago por tu amor, mira lo que siento por tu amor, mira me emborracho por tu amor, mira me emborracho por tu amor. Mira lo que hago por tu amor, mira lo que siento por tu amor, mira me emborracho por tu amor, mira me emborracho por tu amor. Porque te amo, me emborracho por tu amor, porque te quiero flaquita, porque me haces de robar, porque sabes lo que tienes, ¿no? Y con mucho cariños, nos vamos por el Valle de Borda y vamos a Conchao querido y también a la provincia de Bolognesi, Chiquián, sí o no, Chael y García, con cariños. Cuántas veces yo te he dicho que te quiero con el alma, cuántas veces yo te he robado, no me dejes vida mía. Mira lo que hago por tu amor, mira lo que siento por tu amor, mira me emborracho por tu amor, mira me emborracho por tu amor. ¿Cómo dices? Porque te amo. Eso sí. Mira lo que hago por tu amor, mira me emborracho por tu amor, mira lo que siento por tu amor. Mira, me emborracho por tu amor, porque te amo. Soy como la cerveza que se toma y se bota, soy como la piedra tirada en el camino. Soy como la cerveza que se toma y se bota, soy como la piedra tirada en el camino. Y para la linda gente de transporte, abro Santa Rosa, con cariño. La gente de Sallán, Vista Alegre, Quinches, Cerro Blanco, Casa Vieja, Quintay, Pedregal y todo el Valle Guaura. Contigo, 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 Néstor Osorio, el cariñosito de Sallán. Vamos, Néstor Osorio Jiménez, por Pacho, Cuácarayaranga, con cariño. Y en pompa de flores, ahí está el señor Vicente Vargas. ¡Ey! 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 Si le das, a mí no me das. ¿Por qué será? ¡Seguro el otro calza cuarenta y cuatro! ¡Es Zapatón! ¡Uuu! ¡Paa! ¡Yay, yay, yay, yay! ¡Yay! ¡Ybear! ¡Ahhh!